A ver, está, debuta con nosotros, Javier Milek, ¿qué tal? Hola a todos, yo soy el león, no soy León Trotsky, soy el león liberal. ¿Cómo anda la casta mediática? Digamos, o sea, vos también me tenés miedo. No tenemos miedo, simplemente nos ponemos tapones en las orejas y una especie de máscara para que no nos hables de cerca y nos salives, nada más. Igual, Diego, te tengo que confesar, digamos, o sea, que estoy muy contento con el cambio de actitud que tienen muchos conmigo después de las elecciones. Antes, digamos, o sea, me llevaban a dos voces para cruzarme con tres zurdos sucios. A que me griten, que me interrumpan con sus burradas soviéticas y ahora, digamos, o sea, me llevan una mesita, me dejan hablar, Bonnelli me pregunta muy educado, me dice... Churchill, ahora es Churchill. ¿Qué piensa usted, Milay? Me dice, ¿qué piensa, Milay? ¡Es notable! Como cuando me di cinco puntos sos un loquito peligroso y cuando sacás tres ya sos un economista respetado. ¡Viva la libertad, carajo! Yo le quería preguntar esto porque, digamos... Si llego a sacar 20 puntos en noviembre me recibo de cuadro político. Me van a invitar hasta a un sol para los chicos. Yo quiero esto como la teleservicio, digamos, para el que recién se inicia en la pronunciación de la palabra zurdo. ¿Cómo se pronuncia la palabra zurdo? Zurdo. Está bien. ¿Cómo se pone la lengua en el paladar? Zurdo. Digamos, yo no puedo darle órdenes a otro de cómo hablar porque soy liberal. ¿Vos sabés, Diego, por qué no uso peine, por ejemplo? A ver. Porque a mí me peina la mano invisible del mercado. Está muy bien. ¿Por qué no tengo Facebook? Porque no me gusta compartir estados. Zuckerberg. Bestia totalitaria, comunista. Escuchen. O sea. Escuchen una cosa. El otro día en un programa ahí con Novarese usted dijo que es instructor de sexo tántrico. Sí. A mí me dicen vaca mala, ¿sabías? Sí, pero le pido, por favor, que a ver qué hora es. Son nueve menos veinte. Son nueve menos veinte. Espere que voy a someter a una votación. ¿Remata el chiste o no? Sí, sí. Sí, sí, ya está. ¿Remata el chiste o no? Ya anticipo. Dígalo despacito. Yo iba a Camala. Búsquenlo después. Las respuestas ahora están en las redes. Ah, está muy bien. Tiene miedo. ¿Tiene libertad? Está muy bien. Bueno, escuchen una cosa. Y tiene... Soy liberal, pero no boludo. Está, escuchen una. 13%... No les quiero cagar el programa. Pero yo quiero decir una cosa que usted señala que es verdad. Antes era una mesita, era el loquito. 13% sacó. Ahora lo sientan como si fuera Churchill, lo escucha. Digamos, o sea, a mí me gusta debatir con todo el mundo. No soy como esos intelectuales keynesianos que se llenan la boca hablando de democracia, pero después te piden ir al living para no cruzarse con los periodistas de la mesa. La casta intelectual también es parte del problema, Diego. ¡Viva la libertad, carajo! Escuche, tiene la canción esa el otro día que cantó de la renga. ¿Cómo era? No, la de... Hola a todos, yo soy el león. Pero tengo esta otra canción que es mejor. Gastar y gastar y gastar y gastar Esa es nuestra regla fiscal Y si los ingresos ya no darán más Entonces iremos al Banco Central Y eso será inflacionario Y eso será inflacionario Si no aflojamos el gasto Entonces la crisis vendrá ¡Viva la libertad, carajo! Gracias Solo dejadme decirle una cosa a la gente, a los leones que desperté A ver ¿Eh? La salida es el liberalismo Que como dijo Alberto Venegas Lynch Hijo Es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo ¿Ustedes piensan que liberal es el pelado Larreta? Que en la ciudad tiene más ñoqui que la parolacha Va a bajar los impuestos ¡Se me ríe la peluca! ¡Mierdas keynesianas! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!